El manejo de las pérdidas cuando invertimos en los mercados es tanto o más difícil que gestionar los beneficios. ¿Por qué? Porque nadie quiere admitir que se equivocó, nadie quiere admitir que tuvo un error de criterio y nadie se quiere responsabilizar de las pérdidas. No es poco frecuente que los inversionistas, ante movimientos adversos de los precios de los activos que tienen en su portafolio, tiendan a mirar hacia otro lado. Ellos tienen la esperanza que sea el tiempo y no ellos los que solucionen el problema. Ellos creen que las malas decisiones que han cometido en los mercados se solucionan solos. Recuerdo cuando en mi época de corredor de bolsa me tocó vivir algunas tragedias en carne propia, cuando los inversionistas no atendían nuestro llamado para que dejaran mayores garantías para mantener sus operaciones en los mercados o cuando les hacíamos sugerencias para cerrar estas operaciones y evitar pérdidas mayores. Su respuesta siempre era, si no vendí cuando los precios estaban arriba, ya no voy a vender ahora que los precios están abajo. Siempre decía que era cuestión de esperar, que con el tiempo, con el paso de los días, los precios se recuperarían y ellos podrían vender a mejor precio. Y una de las peores tragedias que me tocó vivir cuando era corredor de bolsa fue la de un cliente cuyo portafolio valía en aquella época 10 millones de dólares. En muchas ocasiones lo llamamos para que pusiera mayores garantías porque sus garantías actuales no eran suficientes para mantener abiertas sus posiciones en los mercados. Y tampoco nos atendió cuando le sugerimos que cerrará esas operaciones o por lo menos algunas de esas operaciones para evitar pérdidas graves, pérdidas catastróficas en su portafolio. Este inversionista no atendió nuestros llamados, no atendió ninguna de nuestras advertencias. Y cuando por fin la firma para la cual yo trabajaba se dio obligada a cerrar todas sus operaciones en los mercados, cuando se vio obligada a ejecutar un margin call o un stop loss sobre todas estas operaciones. Cuando por fin todo esto ocurrió, este portafolio valorado en 10 millones de dólares apenas valía 34 mil dólares. Imagínense la tragedia, convertir 10 millones de dólares en 34 mil dólares. Todos somos seres humanos y nada nos puede evitar cometer errores, pero la clave será que estos errores sean lo suficientemente pequeños como para permitirnos regresar a los mercados al día siguiente. A continuación te ofreceré algunas formas en las cuales deberías manejar las pérdidas en los mercados. No están en ningún manual, las he aprendido perdiendo mi propio dinero. La primera forma en la cual deberás enfrentar las pérdidas será tener un plan de salida. La mayoría de los inversionistas cometen el error de no tener un plan de salida cuando abren una operación en los mercados. Y tener un plan de salida sugiere tener un precio a partir del cual deberás ejecutar el stop loss. Nosotros cuando abrimos una operación en los mercados debemos tener un plan de salida. Y este plan de salida lo deberemos diseñar o lo deberemos calcular de la misma forma que calculamos la entrada. Es decir, que de la misma forma que realizamos el análisis para entrar, de esa misma forma, en la misma forma que realizamos ese análisis de entrada, deberemos realizar el análisis de salida. Muchos operadores cuando sus inversiones o cuando sus transacciones en los mercados no salen o no se comportan de la forma en la cual esperaban, cambian el análisis. Cambian la forma en la cual analizan los mercados. Ya no analizan el mercado de la misma forma con la que entraron, sino que cambian su forma de análisis con el objetivo de ceñirlo al entorno presente y con el objetivo de justificar mantener sus operaciones abiertas. De la misma forma que analizamos el mercado para entrar, deberá ser la forma que analicemos el mercado para salir. De la misma forma en la cual entramos, deberá ser la forma en la cual saldremos. Y si los precios tocan el precio o si los precios se comportan de una forma en la cual nosotros nos veamos obligados a ejecutar el stop, nosotros deberemos ejecutar el stop sin remordimiento. Lo deberás ejecutar pase lo que pase. Y en este punto tendrás que afinar la estrategia y tendrás que aprender técnicas dinámicas y efectivas para ejecutar de forma profesional el stop loss. El segundo punto relevante en la gestión de las pérdidas es que una vez seas consciente de que los precios han fallado o de que los precios se están comportando en contra de tu posición, debes salir inmediatamente. Nunca debes esperar a que los precios repunten para salir. Nunca debes esperar un rebote para salir a un mejor precio. Generalmente si has identificado que los precios fallan en contra de la posición que abriste en los mercados, lo más probable en esas circunstancias es que los precios en lugar de rebotar y de esta forma permitirnos salir con una menor pérdida, lo más probable es que en lugar de rebotar los precios busquen profundidad bajista y quedes atrapado en esta operación. Si hemos identificado que los precios han fallado en nuestra contra, que están evolucionando en contra de las operaciones que hemos abierto en los mercados, debemos cerrar rápidamente estas operaciones. Vende inmediatamente, sin anestesia, vende y ya está. Aquí lo importante será que deberás afinar tu método de salida, deberás afinar la forma en la cual evalúas la tendencia, deberás afinar la forma en la cual te harás cuenta rápidamente si los precios definitivamente se están comportando en tu contra o si simplemente obedecen a una volatilidad de corto plazo en los mercados. Debes afinar la técnica, debes formarte para tomar la decisión de forma efectiva y rápida de salir de los mercados. La tercera forma en la cual deberías gestionar las pérdidas es nunca promediar operaciones que están generando pérdidas. No es poco frecuente que los inversionistas tiendan a continuar comprando a pesar de que la primera transacción está generando pérdidas. Realizan una segunda transacción y esta también genera pérdidas, siguen promediando a la baja, realizan una tercera transacción y esta también genera pérdidas y siguen promediando a la baja. Convierten un error en dos errores, convierten dos errores en tres errores y de esta forma acumulan pérdidas catastróficas en su portafolio. Este es el peor error que nosotros podemos cometer en bolsa. Invertir en contra de la tendencia, promediar a la baja, continuar promediando a pesar de que las transacciones anteriores están generando pérdidas y promediar con apalancamiento. Promediar en contra de la tendencia, promediar a la baja, promediar a pesar de que las transacciones anteriores están generando pérdidas y promediar con apalancamiento es el peor error y es el mayor pecado que los inversionistas pueden cometer en los mercados. Y me atrevería a decir que es una de las principales razones por la cual el 95% de los inversionistas pierde sistemáticamente dinero en los mercados. Nunca promedies a la baja, nunca promedies si la primera transacción genera pérdidas, nunca promedies a menos que la primera transacción genere beneficios. Solamente continúa comprando si la tendencia juega a tu favor. El cuarto factor que debemos tener en cuenta en el manejo de las pérdidas, pero no el menos importante, es mantente humilde, sé humilde, la razón por la cual las personas no son capaces de admitir que se equivocaron, de admitir que cometieron un error, y la razón principal también por la cual no son capaces de enfrentar este error cerrando sus operaciones en los mercados es porque tienen un ego muy grande y el ego es lo opuesto a la humildad. Debes mantenerte humilde y la mejor forma en la cual sabrás que eres humilde en los mercados es porque es sin anestesia y rápidamente admites tus errores y rápidamente también cierras las operaciones que te generan pérdidas en los mercados. Piénselo de esta forma, usted no tiene que justificarle nada a nadie, usted no tiene que demostrar nada delante de nadie. El solo hecho de ser inversionista, de asumir riesgos y de tomar decisiones de inversión en los mercados con su propio dinero, lo sitúa por arriba del promedio. Usted solamente se tiene que justificar delante suyo, usted es el único guardián de su patrimonio, usted es la única persona que es capaz de crecer su patrimonio o que es capaz de desaparecer su patrimonio. Manténgase humilde, sea capaz de tomar decisiones, sea capaz de responsabilizarse de sus decisiones, sea capaz de admitir rápidamente que se ha equivocado y si encuentra que se ha equivocado, rápidamente cierre sus operaciones, haga una práctica común en su operativa, hacer que sus errores sean pequeños, es decir, que sus pérdidas sean pequeñas, que le permitan regresar al día siguiente a los mercados, evite sufrir pérdidas graves sobre su portafolio, evite ver reducida su capacidad de generar riqueza en los mercados. Si usted tiene 10 mil dólares y pierde 200 dólares, su capacidad para generar riqueza en el futuro no ha sido afectada, pero si usted tiene 10 mil dólares y pierde 8 mil, sí que su capacidad para generar riqueza ha sido afectada. Evítenlo, el dinero que se pierde nunca se recupera, el dinero perdido jamás se recupera, pero usted debe lograr que cuando pierde dinero sea muy pequeño y debe lograr también que cuando gana dinero sea mucho dinero, es decir, cuando sus operaciones en los mercados generan pérdidas de entrada, usted las debe cerrar, debe afinar la técnica para cerrar sus operaciones, debe afinar la técnica mediante la cual usted entenderá que la tendencia definitivamente cambió y está jugando en su contra y debe afinar la técnica también para saber que esto no es un cambio de tendencia, sino que estamos ante una simple volatilidad de corto plazo. Debe formarse, debe adquirir información, debe adquirir experiencia, y mejor aún si la adquiere de la experiencia de otros, permita que otros transfieran su experiencia hacia usted. Necesariamente su experiencia no la debe adquirir con dinero real, usted puede adquirir la experiencia de otros a través de seminarios y a través de formación bursátil, pero lo principal aquí es que debe permanecer humilde, si una transacción genera pérdidas las debe cerrar, y estas deben ser lo suficientemente pequeñas como para permitirle regresar a los mercados. Muy bien, esto es todo lo que te quería comentar, recuerda hacer clic en me gusta si este video te ha parecido útil e interesante, y recuerda también suscribirte a nuestro canal. Todos los días estaremos subiendo videos de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento. Te sugiero también seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook Experium.es. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista, muchas gracias por su atención, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!